¡Gente de TikTok! ¿Sabéis qué es esto, loco? ¡Un imán de Lodimio! ¡Vamos a ver qué sacamos de este río, loco! ¡Fernando! Dime, Jesús. ¡Mire algo grande! ¡Se me está trabando, loco! A ver si vas a traer una piedra. ¡No puedo con ello! ¡Mirad, loco! ¡Mira cómo se le están poniendo los bices! No tires fuerte... ...se puede destrabar, ¿eh? ¡Se ha trabado! ¡Oh, qué pena! ¡A ver si vas a ir otra moto! ¡Era la zona de la moto, Jesús! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Vamos, a ver! ¡Mira! ¡Chaval! ¡Mira! ¡Mira una parrilla! ¡Madre mía cómo está! ¡Madre de Dios, para pegar un raquetazo!